Con música, gastronomía y artesanos, se llevó a cabo la primera jornada del Día Familiar Solidario, con la participación de vecinos y emprendedores de distintos puntos de la región, que quisieron aportar a través de la comercialización de sus productos. Todo esto van a ayudar, como les digo, para los dignificados del Maule, y una olla común que en esta oportunidad estamos apoyando, que es la olla común Padre Hurtado de acá de Talca, que al principio no tenía recursos para alimentar a las más de 277 personas, tanto en situación de calle o vulnerable. Cabe recordar que a pesar de que ha pasado más de un mes, hay familias que aún necesitan ayuda, sobre todo en comunas tan afectadas como Linares, Licantén, entre otras. Creo que estas iniciativas se tienen que replicar, porque es un llamado a la solidaridad, es un llamado a la gente a ser empáticos con las personas que en estos momentos lo están pasando mal. Para lograr el objetivo, chefs y locatarios se unieron para ofrecer a la comunidad una oferta gastronómica imperdible. Un porcentaje de las ganancias irá destinada a las necesidades de los vecinos. Bonito, bonito, porque es una gastronomía distinta, una gastronomía social, una gastronomía inclusiva, una gastronomía que reúne a la familia y que es mejor para ir en ayuda de los que más lo necesitan. Este es una instancia muy linda que organizan los muchachos, donde primero la familia puede disfrutar un día muy bonito, el día está soleado y a la vez colaborar con la economía circular que tenemos acá en la ciudad. Me parece muy bien en estos tiempos que hagan ese tipo de actividades, donde hay gente que tiene falta de recursos para alimentarse, hay niños, gente enferma. Entonces estas cosas hacen que la gente se distraiga y además puedan recibir cosas para poder salir, sobrellevar lo que nos demanda a veces la naturaleza. Además participaron voluntarios del desafío Levantemos Chile, quienes aparte de ayudar en las distintas actividades de la jornada, buscaban captar a personas que quisieran unirse a esta institución. La actividad fue valorada por los asistentes, quienes en familia disfrutaron de esta jornada de entretención y solidaridad. La idea nuestra fue cuando lo enteramos venir a colaborar y pasar un rato, una tarde grata con los niños, salir a una vuelta ya que aquí en la entalca no hay muchos lugares donde ir. No, ideal, ideal porque se promueve la vida familiar y lo más importante es que se invita a ser solidario y eso yo creo que falta mucho hoy en día. Actividad solidaria que busca repetirse y llegar con recursos a más personas que lo perdieron todo tras el sistema frontal de fines de junio.